¿Sigue viva la ley Jaguar? ¿Cómo está, ministro? Hola, presidente. ¿Qué bien? Gracias, igualmente. ¿Cómo que se sigue viva la ley Jaguar? Sí, esa es la pregunta que se está haciendo mucha gente y también algunos encuestamoras. Bueno, los jaguares que matan la fracción de Liberación Nacional, la fracción del Partido Liberación Populista, no, ¿cómo se llama? Liberación Populista, no, ¿cómo es? Liberal Progresista, es que, perdón, la memoria a veces falla. Este, el Frente Amplio, también por dicha me acordé, y otros. Los jaguares que ellos matan gozan de excelente salud. Hay gente que asusta con el cuero de un tigre, jaguar como decimos, nosotros, y otros se asustan de que esté vivito y casando. Entonces, y doña Laura Fernández Delgado, ministro de la Presidencia, ¿por qué no le cuenta al pueblo de Costa Rica qué sigue en este juego de atrasar, de evitar, de obstaculizar, de parte de muchas partes, de parte del resto del Estado costarricense, para que usted, dueño, accionista de este país, no pueda ejercer su derecho sagrado de referéndum y de voto? Gracias, señora ministra. Adelante. Buenas tardes, costarricenses y señor presidente de la República. Miren, a esta altura del partido, les digo con toda la alegría en mi corazón que cada minuto invertido en la ley jaguar y que todos los pulsos que nos hemos echado, especialmente el que nos hemos echado con la Contraloría General de la República, han valido la pena y lo van a valer mil veces la pena, porque Costa Rica nos importa demasiado, igual que el desarrollo de nuestro país. Los que estamos trabajando decididamente en este proyecto, en el proyecto de construir una mejor Costa Rica para nuestros hijos, para los míos y para los de todas las personas que nos están viendo, estamos contentos. ¿Contentos por qué? Porque la Sala Cuarta reconoció que es perfectamente constitucional ubicar en su sana dimensión a la Contraloría General de la República. La Sala Constitucional nos dio la razón, costarricenses. Dijo que la Contraloría no puede seguir siendo un co-gobierno, que la Contraloría no puede seguir sustituyendo o abarcando tareas que nos tocan a nosotros, las instituciones del gobierno. No hay, según confirmó la Sala Constitucional, impedimento alguno para que se pueda avanzar en un referéndum ciudadano popular como está en nuestra Constitución política, en la reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Y eso es una extraordinaria noticia y yo no puedo ocultar la alegría inmensa que a mí eso me produce, presidente. Ahora bien, contrario a la vez anterior, la Sala Constitucional no publicó en esta ocasión el por tanto completo de todos los artículos que revisó de la Ley Jaguar. En esta oportunidad nos dijo que la reforma que se plantea a la Contraloría no tiene problemas, es decir, con eso tenemos luz verde y podemos seguir adelante y enhorabuena. Pero mencionó la Sala muy por encima y sin entrar a dar detalles que la reforma que planteamos en la Ley Jaguar al artículo 67 de la Ley de Contratación Pública y que la reforma que planteamos al artículo 5bis de la Ley de Javdeva dice así lo que publicaron en una comunicación de la Sala. Tiene roces de constitucionalidad. No nos dice si es un roce grande, no nos dice si es un roce pequeño, no nos dice si es un verbo, no nos dice si es un punto y coma, no nos dijo mayor cosa. En cambio, la vez pasada, que sí lo dijo, pudieron ver cómo muy rápidamente desde el Gobierno de la República reaccionamos y al mismo día siguiente corregimos y enmendamos. En esta ocasión, con ese par de artículos, no podemos hacer eso porque no tenemos la información completa de la Sala. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Porque esos dos artículos son muy importantes para que proyectos como la Ruta 1 de San José-San Ramón, proyectos como la Marina de Limón, que tanto anhelan los limonenses y el Gobierno de la República también, o proyectos que nos van a permitir dejar de pagar alquileres millonarios de instituciones públicas a grupitos de familias por décadas. ¡Qué lástima! Que sobre ese par de artículos no tenemos la información completa. Sin embargo, costarricenses, nosotros no aflojamos y no vamos a aflojar con este tema ni con cualquier otro que le haga bien a nuestro país. Por eso, precisamente, es que estamos contentos con la parte de la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, pero con estos dos artículos que no tenemos certeza, pues nos da tristeza, nos da congoja, pero vamos a seguir para adelante con la parte que no tiene problemas. El día de hoy, el señor Presidente de la República, don Rodrigo Chávez, le entregó una carta a don Rodrigo Arias, el Presidente de la Asamblea Legislativa. No, la envié por correo a él y a doña Rosalía, porque yo no sé dónde está don Rodrigo. Bueno, la fuimos a dejar. Me imagino que está en su casa, hace como mes y medio, no está en la Asamblea. Sí, la dejamos en el despacho de él, en la Secretaría. Bueno, ojalá la pueda ver, que esté bien de salud, pero sí se la enviamos a Rodrigo Arias y a Rosalía Brown. Sí, sí, señor, gracias por la precisión. A doña Rosalía, porque como no está don Rodrigo, es ella la que está presidiendo las sesiones del plenario legislativo. Entonces, les contaba, don Rodrigo Chávez ha presentado una solicitud formal a la presidencia de la Asamblea Legislativa. En esa solicitud está solicitándose, valga la redundancia, que la Asamblea acelere el trámite de la ley Jaguar, que la asigne a comisión, porque ya no hay más espacio para nuevas consultas, ya no hay espacio para más tácticas que quieran retrasar este proceso. La Asamblea Legislativa puede perfectamente enviar a comisión el proyecto de la ley Jaguar, quitarle los dos artículos donde la sala dijo que hay roces y continuar con la reforma integral a la Contraloría para que no pueda sustituir ni abarcar funciones de las instituciones de la administración activa. Pero adicionalmente, costarricenses, y porque nosotros sabemos que los ciudadanos tampoco aflojan y están codo a codo con nosotros, con el mismo nivel de compromiso y de responsabilidad, el día de hoy, el ciudadano don Edgar Espinosa presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones una nueva convocatoria al referéndum con la reforma a la Contraloría. Ya no hay ninguna piedra en el camino para que el Tribunal Supremo quiera hacer más consultas, quiera preguntarle de nuevo a la Sala Constitucional, a servicios técnicos, el Tribunal tiene ya el camino libre presentado por una iniciativa ciudadana por don Edgar Espinosa para aprobar que vayamos al referéndum, para aprobar que recojamos firmas en caso de que la Asamblea Legislativa siga, y perdón que lo diga así, pero es que yo no encuentro otra manera de decirlo, siga pateando la pelota para adelante sin dejar que el pueblo de Costa Rica pueda ir a las urnas y decidir sobre los asuntos de interés público que tanto, tanto, tanto nos amarran y nos limitan para progresar. Eso sería, señor Presidente. Muy bien, muchísimas gracias, doña Laura. Yo creo que, como dijo doña Laura, hay un gran éxito en todo esto. La Sala Constitucional dice que la parte más importante del jaguar habrá unas manchas que no, tal vez el rabo sea más corto, pero el jaguar tiene su corazón vivo. Y lo que dice la Sala es que la aberración de que en Costa Rica haya dos gobiernos, en realidad, uno que es su servidor electo por la mayoría de la población y otro que vive en la oscuridad de una pirámide en Sabana Sur, es Sabana Sur, faraona, diciendo, yo gobierno tanto como usted. Vean qué clase de poder tiene que le pide a la Ministra de Educación Pública, me manda a decir cómo va a entrenar usted a los maestros. Interesante. Le dice a una municipalidad cómo construir un acueducto. Le dice a Alice, lo estoy investigando porque usted no le está trepando la luz, como dirían en mi pueblo o en mi barrio, trepando la luz al pueblo de Costa Rica, ¿qué es esa barbaridad? La Contraloría está ahí en Alice. Cuando Arecep, que es el organismo regulador, esa aberración de un gobierno en las sombras, de un gobierno con una Contralora faraona que tiene 20 años de estar ahí, y hasta que nosotros empezamos esta discusión, la gente empezó a conocer y preguntarse hincando gobiernos, que aquí les encanta hincar el gobierno, pero pedirle cuentas. Ellos se comen el pastel y al que le da mal de pan se engorda y se engorda al otro. Qué bonito. Ya la sala de hijo, eso puede eliminarse por un acto de ley. La existencia del gobierno paralelo, en la sombra, en la oscuridad, sin rendición de cuentas, con un lenguaje que usted no entiende, con una incapacidad suya de sacar esta arma maravillosa de nuestro macrase y decir, jalen. No, 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 porque eso se acabó. Entonces, tenemos dos caminos. Ya el tribunal tiene una ley nada más para quitar ese gobierno de la administración activa y el que diga, la jetona persona que diga que eso es quitarle control a la Contraloría, le va a mentir a usted. Ya el tribunal puede darnos el permiso de recoger las firmas, la Asamblea puede entregarle esta nueva versión del jaguar con una cola un poquito más corta a una comisión y cualquier otra cosa, es demagogia y respeto a su capacidad de decidir si quiere dos gobiernos, uno, facilitando cuando los amigos están en el poder, doña Marta y don Rodrigo Arias y liberación y todo lo que sabemos de la Contraloría, la cochinilla que pasa por... o obstaculizando cuando alguien que no es del cariño político de los funcionarios quiere hacer cosas que verdaderamente son transformacionales de este país, que las pueden cambiar, Ciudad de Gobierno, Marina de Limón, La Ruta 1, miles de cosas. Y ahora, señora Ministra, tal vez no hoy porque me da demasiada risa que sale Liberación Nacional hoy ya yo tengo la solución para construir todo lo que no hice en 75 años de tener mayoría en el Congreso y que nunca me... Una ley que estaba desde el año ahí desde el año del 2019 de un momento otro van al cementerio sacan a un muerto y dicen aquí tengo al superhéroe nacional que vamos a mandar las limpiadas. ¡Qué vergüenza! Don Oscar Izquierdo, esto no le da pena. Se lo digo con respeto y con amor. Es otra manera de decir no, 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 no. Ya, lo que no hemos trabajado nunca lo estamos trabajando y el relojito tic, 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 tic. No, no. Es que no se dan cuenta que el relojito hace tic, tic para todo. Para los atrasos de ellos, pero si a usted no lo dejan votar en un referéndum ¿qué va a hacer usted el primer domingo de febrero del año 2026 se va a quedar en la casa? No creo. ¿Les va a dar el voto a quienes no lo dejan votar? No sé. Yo no puedo decirle qué hacer. Pero yo estoy feliz. Hoy ha sido una conferencia prensa de enormes buenas noticias. seguimos adelante ticos. Muchas gracias doña Laura. Me encanta la pasión que le puso a esa explicación. Gracias. Junta de Protección Social Jugar Responsablemente Jugar para Hacer el Bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00 En una colisión a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo sin aplicar los frenos la desaceleración y la inercia harán a los pasajeros desplazarse hacia adelante chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito Mopico Cedi